¿Qué tal compas? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Mendoza y les doy la bienvenida a un nuevo video en Camino SMX. En esta ocasión les traigo la finalización de las modificaciones, el primer video de modificaciones al Ford en este año, el 2024. Como ya lo van a ver ahorita en el video, pues le hicimos unos detallitos y también voy a responder algunas preguntas y un consejito que me pidieron por ahí ya tiene tiempo, también lo vamos a resolver ahorita. Y pues nada más que decirles, al nombre de mi primo Marco Mendoza y del mío Jorge Mendoza les doy la bienvenida nuevamente, espero lo disfruten, vámonos con el video y ahorita nos vemos. Y bueno compitas, en el último video que subimos del Ford donde lo presentamos como un camión habitual en el canal de Camino SMX, me comentaron ahí que le pusiera sus letras de Ford y sus letras de Ford F600. Bueno, que le faltaban, si las tengo, tengo el F600 de los dos lados y el Ford de la parrilla, pero también me dijeron que le pusiera un emblema, que le falta el emblema debajo de la parrilla. Ahí no lleva emblema, este no lleva emblema ahí, yo sé que hay algunos que se lo han puesto por tal vez el carro, un carro que grabamos hace algunos años, el Corazón de Ángel, que traía uno ahí abajo en el lado derecho, en la parte baja de la parrilla. Pero ahí este modelo no lleva emblema, el que lleva emblema en esa zona es el Ford de los 80 me parece, entonces fue una adaptación y algunos ya puede ser que lo estén confundiendo ahí si no lleva emblema. Los del cofre, las letrotas de Ford y los F600 de aquí arriba de las salpicaderas, si las lleva los tengo, pero estoy dudando mucho en ponérselos, como que no me convence tanto, me gusta más como está así y yo creo que así se va a quedar porque siempre las he tenido y nunca se las he puesto y yo creo que nunca se las voy a poner. Y otra cuestión que me comentaron ahí fue de que ven que la luz de reversa y la alarma de reversa se activa con un interruptor, un switch aquí en el tablero y me dijeron oye conéctasela con la reversa. Sí lo he visto, sí he visto el bulbo, sí traía el bulbo la caja de velocidades, pero no sé cómo hacerlo. Como ya lo saben he estado aprendiendo y de hecho he tenido algunos problemas con la parte eléctrica que no quedó tan bien como yo pensaba, que ahorita les voy a platicar. Pero eso de que se conecte la reversa a la hora de meterlo aquí con la palanca, voy a investigar cómo hacerlo porque quiero conservar el switch, me gusta el switch ahí que lo puedas prender cuando lo necesites y no forzosamente meter la reversa para que estén prendidas las luces y la alarma. Y que también cuando metas la reversa se meta solito el switch en los faros de reversa. Pero déjenmelo investigo si se puede, cómo se puede hacer y se lo hago, pero no sé, la verdad hacerlo no lo sé hacer yo por mi cuenta. Y ahora bien compitas, como les estaba platicando sobre de la parte eléctrica de que no le sé hacer tan bien o no sé, pues la verdad no le sé. Entonces yo compré las cosas y vi tutoriales, vi cosas así para intentar irle componiendo. Pero pues la verdad, la verdad, la verdad es la primera chamba que hago de esto. Y algo que sí salió mal o que yo pensé que había conectado mal o que no había diseñado bien fue que se tronaban los fusibles. Yo cuando compré la fusilera les pedí que me pusieran los fusibles y se empezaban a tronar uno y otro y otro y yo dije, pero pues ¿por qué? Entonces ya un día me puse a revisar los uno por uno y los que me vendieron con la fusilera, pues la verdad estaban muy corrientes, era un alambrititititita o delgadito. Entonces me di a la tarea de ir a comprar otros y ya traen un, ya no traen un alambre, traen como una plaquita delgadita. O sea, es igual un fusible y le puse el mismo amperaje con el que lo había diseñado y ya no se tronaron. Entonces pensé que había sido un error mío, pensé que había sido culpa mía. Bueno, sí fue culpa mía porque no compré o no me percaté de que no eran de buena calidad y yo pensé que estaba hecha mal la instalación o que los relevadores no estaban funcionando o que la estaba sobrecargando. Hasta que me di cuenta que los fusibles que traía, pues no eran, no daban el ancho. Les enseñaría algunos, no creo que se alcanzara a ver en cámara, pero estaba tan enojado con esas cosas que estaban así todas sencillas, por así decirlo. Que los eché a la basura. Luego, luego los eché a la basura, no los quise volver a ver, compré los nuevos, se los puse, jaló perfecto. Y ahorita sigue jalando perfecto. Entonces hay otro consejito, cuando ustedes vayan a hacerse alguna chambita para su carro, también traten de conseguir el mejor material para que no les pase lo que me pasó a mí. Y luego estén sufriendo y pensando que hicieron mal la chamba cuando el material es el que no está haciendo bien su chamba. Y bueno, respondiendo a las últimas preguntas del anterior video del Ford, el Volvo de mi primo anda chambeando. Ese no para, ese da vuelta y vuelta. Entonces, si quieren verlo, tienen que pedirle a mi primo que lo quiera mostrar. Pero la verdad, el carro no ha cambiado nada. Mismos rines, mismos faros, misma pintura. Este, todo, todo igual. A lo mejor lo único que le han cambiado son los capuchones y eso porque se le caen en la carretera o los pierden o se los roban. Es lo único que puede cambiar. A lo mejor antes traía capuchones largos, hexagonales y ahora trae redondos o trae como los que yo traigo. Es lo único que podría cambiar porque el carro anda vuelta y vuelta. Cuando hay chamba, cuando no, pues está parado. Pero igual no ha cambiado. No ha tenido un cambio significativo. A lo mejor también si ya le han cambiado el estéreo, el sonido. Cosas pequeñas, pero que no se pueden apreciar. Y no creo que a mi primo le gustaría mostrarlo porque sería un video tedioso en el que verían muy pocas cosas. Un cambio muy poco relevante. Pero, pregúntenle a él. Yo he visto el Volvo y lo mantienen bien. Stock, como lo compraron. Pero no, accesorios, cosas así, rines, algo que ustedes se imaginen, todavía no le meten. El proyecto del King World que estaba grabando mi primo, me parece que ya va a haber video. O si no, es que ya hubo antes de este video. Ya hago avances en ese carro y lo van a seguir viendo hasta que quede bien perro ese carro. Otra pregunta que tenían por ahí fue la de... Ah, ¿es un motor Cumming 6BT con una transmisión de tracto? Se podría decir que sí. Es un motor Cumming 6BT de 190 caballos de fuerza. Es un motor mediano tirándole... Sí, no, mediano. Yo considero mediano para los rabones. No es muy grande, no es pequeño. Yo lo considero en los medianos. Y la transmisión, sí se podría decir que es de un tracto, era de una revolvedora. Pero era un Thornton. Un Thornton revolvedora. Entonces, pues más o menos se podría decir que se le adaptó la transmisión de un tracto. Y también ahí recibimos unos comentarios de qué pasó con el Skipper, que lo iban a grabar. La verdad nunca me dijeron ya nada. Siempre que los veo me dicen que cuándo lo grabo. Pero nunca hay como tal el acercamiento para decirle, que me digan ellos esta fecha en este lugar. Nos vemos y hacemos el video. No ha habido ese acercamiento. Y también por ahí leí uno de que les gustaría que grabáramos el camión del ex dueño del talismán. El nuevo camión de Canos. Así lo conocen, así está en Facebook, Canos. Sí, sí he visto su Mercedes blanco. Pero yo considero que no va a querer que lo grabemos aún. Porque ya lo he visto. Sí lo ha levantado, sí ha dado un cambio significativo. Ya es un emón adelante y atrás. Le cambió la defensa. Le puso un lipsito blanco abajo de la defensa. Ya debe de traer sonido, aunque no estoy muy seguro. Pero yo conociéndolo, ya debe de traer algo de sonido. Y entonces yo considero que ahorita no va a querer que lo grabemos. Si le decimos, si se la cantamos así de déjanos grabar el mechito. Nos va a decir ahorita no, porque le faltan rines de aluminio atrás. Que le falta un detallito aquí. Que le quiera dar un retoquecito acá. Este, para presentarlo. No dudo que quiera presentarlo. Dudo que lo quiera presentar en este momento. Yo considero que más adelante. A lo mejor cuando ya le haya puesto todos los rines de aluminio. Porque ahorita nada más trae adelante, atrás trae de placa cero de 5 ventilas. Entonces más adelante puede ser que sí se arme ese video. Y con gusto lo grabamos. Nada más dejen que él termine sus ideas para ese mechito. Y que nos invite para que lo grabemos. Y con calma y nos amanecemos. Y para cerrar las preguntas y respuestas de este video. Me dicen que unos asientos de Winstar le quedarían bien. Si los consigo, tal vez si se los pudiera adaptar. Ahorita, pues como les he comentado. No tengo el capital para invertirle en unos asientos. Si lo quiero hacer, si lo tengo pensado. No sé cuándo lo vaya a hacer. Y no sé qué le vaya a conseguir. Pero yo creo que sí voy a tratar de conseguirle algo como de una F100, una F150, una Winstar o una Ranger. Y bueno compitas, una última modificación. Que a lo mejor les parece una tontería. Pero miren, aquí, nada más dejen la zapo. Aquí abajo traigo, aquí está la fusilera. Nada más que no se deja. Ahí está. Y pues aquí antes traía impreso originalmente. Otras cosas, ¿no? Este es el diseño que yo le di de las conexiones. Yo los utilicé así, ignición, inicio, cuartos, cuartos accesorios. Y entonces nada más le hice una estampita y se la pegué encima. Para ya... No me iba a acordar para siempre cómo estaba conectado. Así es que le hice este detallito. A ver qué tal. Hubiera quedado mejor en negro, sí, sí lo sé. Pero la estampita la venden en blanco y luego nada más lo metes en la impresora y ya. Para que quede así como la ven. Y pues ahí se ven. Ahí están los relevadores. Y acá está la fusilera. Aquí está el destellador. Y el cablerío. Todavía no termino de ponerle el hulecito a todo esto. Pero ya, ya mérito. Miren, de aquí ya está. Ya faltan poquitos detallitos de lo eléctrico. Y bueno, compitas, esto no es una modificación. Pero cuando compré los rines estaban como que perjuditos aquí así. Aquí, aquí, aquí. Y tal vez no lo notaron, pero yo sí lo notaba. Entonces, ahora que los pulí, me acordé que hace tiempo me dijeron, oye, ¿cómo le haces para pulir tus rines? O más bien me dijeron eso cuando pulí el tanque de aluminio. Y yo no soy un experto, ni mucho menos. Pero lo que yo hago es, para empezar, le doy una sentada con una lija de agua del 240. Después de eso le paso una del 320, me parece. Igual de agua. Quedan todos mugrosos. Y yo lo que hago es echarle este. Es un limpiador de aluminio concentrado. Este se los recomiendo que se lo echen, pero que se pongan guantes. Guantes de nitrilo porque es muy fuerte. Aunque lo diluyan, como que duelen un poquito los dedos si lo aplicas sin una protección. Bien, después de eso ya lo enjuago con agua y cabón y luego más agüita. Y al final les echo una pulida con este. Es una pastita rosa. Y ese es el acabado que obtiene. Yo considero que, miren, por ejemplo aquí, como que le hace falta otra lijada y otra pulida. Esto de aquí es mugre porque ya lo saqué a trabajar. Pero aquí, por ejemplo, le hace falta como otra lijadita. Aquí también, para que quede como arriba. Y así es como yo he aprendido a pulir los rines. A lo mejor habrá mejores maneras de hacerlo. Más eficaces, menos peligrosas o corrosivas. Pero esa es la explicación que yo les puedo dar. Y así es como yo pulo mis piezas de aluminio. Y bueno, otro comentario que por ahí recibí. Cuando le puse este, me dijeron que iba a pegar. Está a la altura del tanque. Y si lo alcanzan a ver, queda exactamente a la altura del tanque. Hasta ahorita no ha pegado. Pero vamos a esperar. Ahorita no lo pienso subir ni modificar. Porque como ya lo saben, lo queremos volteo. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así. En dado caso que llegara a pegar, pues se recorrería. Esta se voltearía. No sé si alcance a ver esta pieza. La voltearíamos para arriba y lo subiríamos uno. Uno de estos. Un tornillo de estos lo subiríamos. En este caso, de aquel lado habría que barrenar los brags del tanque. Pero yo no le veo tanto problema. Ahorita lo vamos a dejar así. Espero resolver la duda que tenían de que si no pegaba. O que vaya a pegar. Hasta ahorita no ha pegado. Y eso que está larguísimo el carro. Nada más véanlo. Cuánto tiene entre el estribo y la llanta. Y todavía tiene más para atrás. Y nunca ha pegado ni cargado ni vacío en ningún lugar. Por el momento lo vamos a dejar así. Pero ya veremos después si va a haber que subirlo. O ahí queda perfectamente. No es mucho trabajo. Unos tornillitos, voltearlos. Y aquel lado va a arrenar. Pero ya lo veremos. Ya veremos dijo el ciego. Y pues así terminamos el video de hoy compitas. Espero les haya gustado mucho. Espero les sirva. Y espero les haya aclarado sus dudas. Sobre diferentes cuestiones que me habían hecho llegar. Espero lo hayan entendido. Me hayan entendido. Me haya dado a entender. Vaya, ustedes me entienden, ¿no? Ya saben que este canal es su canal. Si ustedes tienen algún camión que les gustaría presentar en el canal. O el camión de un conocido, de algún familiar. No duelen en mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Que es el medio más fácil de comunicación. Ya sea las personales o las de Camiones MX. Que están apareciendo en la caja de descripciones aquí abajo. Y también aparecen en la tarjeta final del video. Pues por este video sería todo. Espero lo hayan disfrutado. También me gustaría recibir una retroalimentación, perdón, de parte de ustedes. Díganme, ¿qué más? A lo mejor más adelante. Yo sé que le faltan aquí el pis alfombras. Por ejemplo, de aquel lado también le falta el pis alfombras. Ya les dirí... Bueno, ya les voy a comentar ahorita que sí lo voy a comprar. Nada más aguántenme. Déjenme juntar la lana. Pero, ¿qué otra cosa les interesaría? Tal vez, porque también estoy pensando en hacer ya la vaquita para hacerlo de volteo. También por eso he estado tratando de vender la plataforma. Y después, si se llega a vender o cuando se llegue a vender, me gustaría empezar con la vaquita para ya por fin hacerlo de volteo. Y, pues ya, después de eso nos podemos seguir con más detallitos, ¿no? Que el estéreo, que el equipo de sonido, que aquí las estas... Los pis alfombras, de aquel lado igual las pis alfombras. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que está... No está tan descabellada mi idea. Yo pienso, quiero pensar. Pero, ustedes comentenme, díganme, ¿qué opinan? ¿Es una buena idea? ¿Una mala idea? ¿Estoy muy loco? ¿Ya mejor lo dejo así? ¿Qué opinan? Y, pues bueno, yo me despido de este video. Espero lo hayan disfrutado mucho. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentarlo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos el siguiente video. La siguiente semana, no sé si vaya a ser yo o vaya a ser mi primo. Pero, ahí vamos a estar. Próximo jueves a las 7, 7 y media, 8. Esas son las horas habituales, discúlpenme, en las que se sube el video. Me estoy trabando un poquito más de lo normal. Pero, ya saben, que cuídense mucho, échenle ganas y... ¡Fuga por las 57! ¡Fuga por las 57!